¿Quién tendrá más vano? ¿El Canelo o Cristian Nodal? ¿El Canelo o Cristian Nodal? No, el Canelo, ¿no? El Canelo, ¿no? O sea, yo creo que a la larga, tal vez Cristian Nodal se va a hacer de más lana porque aparte las regalías de la música, ahí se quedan. Y el güey tiene 23 años. En cambio, las peleas terminan. Y yo veo que el Canelo, porque aparte el Canelo es como un Guillermo del Toro. Todos los días le salva la vida a alguien. Es bien chido, güey. Es que aunque la gente diga, ¡Eso es publicidad para que se vea bien! Lo está haciendo. Lo está haciendo publicidad. Con millones de dólares pagándole su tratamiento a un niño que nadie se lo va a pagar porque el gobierno no se lo cubre. Pero claro, tírenle mierda a ese güey y no al gobierno que no le dio el apoyo al niño que necesitaba la operación. Twitter debería desaparecer, güey. De verdad, de verdad es lo más tóxico, lo más asqueroso. La gente en Twitter no hace algo con eso. Podría ser padre. Podría ser una plataforma padre. Nada más que está ahí un 30% de los usuarios que deberíamos de hacer lo mismo que con los que tratan mal a los meseros. Acompáñeme, caballero. Le vamos a verificar su cuenta de Twitter. Se la vamos a verificar. ¿Sabes lo que sí me da gusto? Que ya cada vez se da más cuenta la gente cuando son estrategias para chingar. Pero bueno, hablando de otro chisme, les traigo también... ¿Qué les traía? Bueno, yo nada más quiero explicar. Mucha gente nos pidió que habláramos de lo de Ricardo Ponce. Y lo que quiero dejar claro es, hay una diferencia entre un chisme y un crimen. O sea, este güey es un criminal que esperamos reciba todo lo que tenga que recibir porque cada vez hay más testimonios de lo que hizo. Y si por algo llega a ser inocente, pues ya se verá. También. Y si es inocente... Yo creo que el tema no está como para ser... A nosotros esos temas no nos gusta contarlos. Es que ustedes hacen chistes de todo. Sí, pero es darle foco a algo que no se lo merece. Sí, y está muy reciente, falta información, no sabemos ni bien qué pedo. No lo consideramos un chisme porque involucra el dolor ahorita de un chingo de gente. Entonces, ese tipo de cosas, cuando de repente nos mandan, ya vieron que quemaron a tal, ya vieron el mito de no sé quién. Para nosotros eso no es un chisme. Eso no es algo de lo que vamos a contar y es urrarnos de risa. Y además, tragedia más tiempo es igual a comedia. Este está muy fresco, no sabemos ni siquiera qué ha pasado. Entonces, por lo menos nosotros, no nos aventamos a un chisme. Habrá gente que sí. Sí. Y no está mal. Y se vale. Pero nosotros, nosotros, cuando nos proponen este tipo de cosas para el cotorrando y chismeando, no. Yo traía otro y se me olvidó, güey. No es lo nuestro. Traía un picho chismazo. Si quieres, en lo que te acuerdas, podemos ir leyendo los Guinness World Records del 2021. Órale, date. ¿Qué se habrá roto este año? Jalo. Porque aparte fue Guinness... O sea, estamos hablando de records de pandemia. Seguro va a salir el güey con más vacunas puestas, ¿no? Exacto, sí. Yo, 16. El güey que hizo la cadena de cubrebocas más largas. No mames, ve este enanito raro, güey. No, visto. No, en serio, pues está raro, güey. Es un niño, es lobo. No mames, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? No lo digas así, es lobo. No, pues se ve raro. Se ve raro. Es una persona. Sí, pero no sabes si es grande o viejito o joven, güey. Está muy adorable. Tiene como mi edad. Nació el 16 de diciembre de 1993 en Nagpur, India. Según su madre, Ranjana. Es así. La estatura de Yoti fue normal hasta que cumplió 5 años. Ah, se quedó la estatura, 62 centímetros. A los 5 dijo, ya no quiero que le sé. Pero Yoti, cállate, mami. Wow, mi nabia aquí está con el güey más alto. ¿Qué preferirías, el más chaparro o el más alto? Yo creo que el más alto. El más alto, ¿no? Sí, sí. O sea, porque el más chaparro... Wow, güey. Es que igual el más alto la pasa de la verga por mil y un situaciones, pero al más chaparro se lo han de pasar como papa caliente. De... Ay, hasta atrás. Yoti, Yoti, Yoti mide casi... Ay, Yoti, Yoti. Su manita, güey. Parece como pezuñita. Mide casi exactamente cuatro veces menos que el titán turco. Sultán Cosén. Y es solo una y media veces más alta que el pie derecho de Jason Hernández. Duplica por un poco la altura de un libro como el que estás leyendo ahorita mismo. Entonces es el doble. Esto mide. Güey, hay que invitarla. La tenemos aquí. Ay, no. ¿Qué opinas, Yoti? Ay, a mí me gusta como lo de... Cuando hablan como lo de chingue. El otro día, I was talking to my friend. I came to Mexico. Y I tried to get over there. Odi, are you happy to be in Mexico, Yoti? I am very happy. I like the cotoriza. Cotoriza has been... Cotoros has been very nice to me. Have you tried tacos already? Oh, tacos, tacos. I really like tacos. I like the pastor taco. With a little bit of lime. But only one tortilla. Two tortillas too much. Y uno de los... Ay, Yoti. Ay. A ver, a ver, chequen el de replays. A ver, a ver, a ver. Vamos a dar unos datos bien locos. Güey, tú te juegas con el programa de Aunque Usted No Lo Crea. Mira, el güey con más Funko Pops. ¿Será este? Hijo de puta. Figuras Funko Pop. En el último recuento revisado el 15 de diciembre de 2018 en Winchester, Virginia, Estados Unidos, Paul Scardino atesoraba 4,475. Ya ahorita es 7,000. ¿Igual es el mismo güey? Ah, debe ser, ¿no? Debe ser, ¿no? No mames, ya cuando eres el de los 5,000, ya quieres ser el número uno, ¿no? No mames. El de Legos, el de cómics. Este, güey, ¿no qué ha de valer la...? El de cómics, sí, porque a ver, yo estoy consciente que el que tenga la colección de Funko no vale más que lo que realmente le costó y un poquito más. Pero los cómics, güey, nada más. De Pikachu. Lisa Courtney posee 1,293 objetos relacionados con la estrella de Pokémon. Su tesoro fue ratificado en Wellwim Garden City, Hertfordshire. Er, en Reino Unido, el 7 de agosto de 2019 a 10 de agosto de 2016. También poseía la colección El Grande Artículo de Pokémon. No está tan difícil romperlo, güey. 1,293. 1,200 cosas. Tráese aquí ahorita como 70, güey. No, no. Sí. No. No me va a caber. Está rompible. No, pero no lo quiero hacer. Ya, hay que romper el record, Gines. No lo quiero hacer. Sí, sí, lo va a hacer. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer. No, no. Todos regalan algo de Pikachu. No, güey. No. No me voy a guardar 1,300 Pikachu. Güey, 7,000 Funkos es imposible, pero 1,000 cosas de Pikachu. Tú sí estás bastante cerca del 7,000 Funkos, güey. No, mames, tengo 800, güey. Estás más cerca tú de... Tú ya tienes el 10% de lo que tiene esta chava. Yo no tengo 129 Pikachus. Tú estás más cerca a porcentaje, a proporción, tú estás más cerca de lo de Funkos que yo de Pikachu. Sí, pero tú puedes coleccionar llaveros. Dice cosas de Pikachu. Tú coleccionas llaveros de Funkos. De los chiquititos, güey. Nah, que rica de las trompas record, Gines. No, pero me quieren... Güey, imagínate tu placa de record, Gines. O sea, me gusta tener Pikachus, pero con Pikachus chidos. No me va a hacer Pikachus a lo estúpido, güey. No quiero volverme acumulador, güey. No. Tienes bootlegs, así, cosas horribles. El chiquititos sí lo estoy buscando. Es decir, o sea, sí quiero bootlegs, pero padres. No, no, no quiero volverme acumulador, amigo. Guau, ¿ya viste esto? Conos faciales. Chécate, Mitch, date aquí el... ¿Cómo que conos faciales? ¿Qué es un cono facial? Ahí te va. Si fueras una dama de la moda que vive en la Canadá de los 30s, ¿cómo te mantendrías abrigada durante el invierno? Pues bueno, esta mascarilla de plástico transparente mantenía el rostro protegido contra las tormentas invernales, dejándolo libre de nieve y hielo. La imagen muestra a dos mujeres elegantes con este estilo puntiagudo en Montreal. No sabían lo estúpidas que se veían, güey. Se ve rarísimo. Parecen como de algún culto ahí medio raro. Sí, güey. Oye, que por cierto, ¿ya vi Midsommar? No me dio tanta miedo, ¿eh? No, o sea, de hecho, nada de miedo. La sentí que es como de suspenso. No es de miedo. Como de, ¡ay! Te lo aclaramos 200 veces, Barra y yo. Te dijimos, no vas a hacerle, ¡uh! No, yo les dije, recomienden una película de miedo. Me dijeron, Midsommar. Y nada más le dice, ¡ay! Güey, cuando se aviente el viejito, sí les... Pero no te espantas, nada más te shopea. No te espantas, pero estás todo malviarrado. Ay, se avienta un viejito. No, yo ando en búsqueda de algo que me exurre encima, güey. Que no duerme en la noche, que abrace a Paco y le diga, ¡Paco, checa! El exorcista. Pero ya la vi. Es lo máximo que existe. Ya la he visto. El exorcismo de Carmen Soddy. Güey, el otro día estaba cerrado de risa con una amiga de eso, porque vimos el tráiler que salió. Y decía, ¿cómo se ve que ya se les acabaron los casos paranormales de posesiones? Porque ya los nombres, antes era Linda Blair, Wendy McKenzie. Y ya ahorita, son unos nombres, güey. Y ahí empiezan los latinos, güey. O sea, la posesión de Wendy Pantoja. Ya no le da miedo, güey. Sí, arranca la escena y está despidiendo su abuelita. Goodbye, abuelita. No da tanto miedo, Pantoja. Pero a ver, qué chido, güey. Lo digo yo, que estuve en una. Ya las comedias románticas en México, ya, güey. ¡Estuviste en una posesión de maníaca! No, pero ya, es que, güey. Yo sé que esa es la tendencia en el mercado y por eso lo siguen haciendo. Pero no mames, ya enseñen, denos otra opción, güey. Todos son comedias románticas, güey. Aparte que no la más taquillera ha sido comedia, la de los huevos. Además. No, o sea, haga más comedia y menos comedia romántica. Creo que está por ahí nosotros los nobles, que es muy buena. Luego también hay banda que dice, este, no, va a ser comedia que te invitan a un casting así de, es una comedia. Y de repente les pides que te manden el guión y ves que todo gira alrededor de una pareja y esto es comedia romántica. Es que todas son idénticas, güey. Mismo flyer, mismos colores, están sorprendidos. Ahí les va, les vamos a crear una película para México en cinco minutos. Sí, se va a llamar Los Fantasmas de mi Ex. ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Vámonos! El cine en México en 30 segundos. Creo que sí existen Los Fantasmas de mi Ex, ¿no? Seguro, güey. Pero sí, güey, es como, ya. ¿Y lees el guión? Un joven de clase media. Una novia ennoviada. Una novia vuelta loca. La novia que no es novia. La novia del novio. Y siempre es chava empoderada que llega a la ciudad. Su amiga es lesbiana. Siempre, siempre. Trata con un patán. Ella lo identifica en chinga. Y luego se casa con un güey que sí es verga. O no se casa para demostrar que no necesitaría un hombre para casarse. Exactamente. Es, ¡ay, ya, güey, ya, por favor! Y siempre sale el diablito. De algo lo tienen ahí, güey. O sea, la película dura hora y media. Y vas en hora quince. Y dices, ¡ah! ¡No salió el diablito! Y de repente, uno de los personajes dice, ¡ya llegó mi primo! ¿Sí? Y ahí vas saliendo del aeropuerto. ¿Qué pasó, Mauricio? Y dices, ¡claro que tenía que estar! Aparte, te aseguro que el diablito lee el guión y dice, ¡está cagada! Nada más lee las páginas en las que sale él. Sí. Sí salgo en varias, me quedo. Por eso Christoph está tan enojado siempre, güey. ¡Ay, ya, ven, Christoph! Tengo muchas cosas que platicar contigo. Sí, sí debe estar padre que venga Christoph. Oye, ¿sí es cierto Matando Cabos 2? No sé, pero la 1 es magnífica. ¿Quién sabe si eso es cierto? Es que la neta, si eres Christoph y hiciste Matando Cabos, sí puedes criticar lo que quieras, güey. Yo no sé si tú sabías, es loco. Ajá. ¿Qué? Botana de hocico. Se pueden encontrar algunas de los bocados más fascinantes y bizarros en los puestos de los mercados en China, ya sabíamos. Incluidos hocicos de cerdo que han sido rostizados y están en exhibición para la delicia de los turistas y los locales. Te vomitas, güey. Mamá, guacala, güey. A ver, ¿qué traes? Yo estoy viendo a varios animales muy longevos, los que más han vivido. Por ejemplo, el gorila, que más tiempo ha vivido, celebró el 13 de abril del 2020 en el Zoológico de Berlín, en Alemania. Ajá. Sus 63 añitos, don gorila. 63 añitos. Pues son muy longevos, güey. Ya hasta te avientas la caca con sin fuerza. Y ahora más te la pones sobre la mesa. Y ahora cuando se pega así, ya nada más de eso. Oh, ¿ya viste esto, güey? Sí. Pensé que estaba tatuado. ¿Por qué en la India siempre están los güeyes más raros, güey? Yo creo que porque es donde más gente hay, además de China, ¿no? Es que hay un vergo de gente. Un güey que tiene su gemelo en el estómago y nada más se le salen los dientes. O asoma un bracito para saludar del cuello. Siempre es en la India, güey. Sí. A ver, es un chingazo de gente. Hay un chingo de gente en situación de calle. O sea, si ustedes creen que en nuestro país hay pobreza, tienen que ver la pobreza de allá. O sea, que no es que aquí no haya. Pero tienen que ver la intensidad con la que se vive la pobreza en la India. Estamos aquí con el hombre árbol. Nació colgado de una rama. Tiene una rara enfermedad donde sus piernas se convierten en troncos. Sí pasa eso, güey. Ve este cabrón, güey. Aparte es una rara enfermedad que solo le pasó a ese pobre pendejo, güey. Solo a él. A nadie más. No hay un grupo de ayuda. ¿No será que se cojan entre familiares, güey? No sé, güey. No sé, pero sí, sí, ahí siempre hay casos bien raros. Este cabrón, Om Prakash, de Bachedi, India. Om Prakash. Sufre una rara enfermedad llamada eritrodermia, que hace que mude la piel cada 10 días como una serpiente. Tiene que humectarse la piel cada dos horas, pero la enfermedad le impide caminar, porque la fricción creada por el movimiento hace que la piel se agriete y sangre. Sí, comenzó a mostrar signos de problema cuando tenía apenas 5 días. Y tú crejándote de tu tatuaje. No mames. ¿Y sabes por qué surge más ahorita? Porque antes le hacían... No, tú no. ¿Tú veías a Lomar Printran en Esparta, güey? No. Sí, los espartanos ni les hacían ningún tipo de exámenes, güey. Era a ojo de buen cubero, güey. Sí, güey. Nada más tenían un pato que le hacían. Sí. Está como muy frentón, ¿no? ¿Cómo quedó? No, este no. Y la mamá se quedaba, bueno, pues hagamos otro. Sí, la veo como, no, de plano. ¿Seguro, segurísima? Pero sí, ¿trae pantorrillas fuertes? Traía. Me hubiera dicho antes, señora. A ver. Me fui rápido con lo de la frente. Luego, por ejemplo, también el más... Y sí, cayó de frente. Tenía yo razón. Guau. La hormiga más veloz puede recorrer hasta 85 centímetros por segundo. Ay, espérate, güey. Aquí hubo algo mejor. ¿Qué? Ah, este... Una cotorra puso. Ajá, la cotorra, aparte, hasta nos llenó todo el libro ya con los datos que le parecían interesantes para el... Me encanta su podcast, su trabajo. Gracias por hacer el tiempo en el trabajo entretenido. Saludos desde Torreón. Una fan muy cotorra, Andrea Rocha. Posdata, te amo, Ricardo. Llámame y deja su número. No mames, ¿verdad? Sí, güey. Te diste cuenta cuatro días después. Discúlpame, Andrea Rocha. Está ella, sin el celular. Ay, Andrea, pues que también tú dile en ese momento, llámame. Porque si no, ya mamaste. Mira, le pone ahí un... ¿Cómo se le llama? Índice. Separado. Un separado. Nuestro universo. El universo es todo lo que existe desde la Tierra hasta las partes más distantes del espacio. Es casi imposible imaginar lo grande y maravilloso que es. Sí, me imagino. El universo está lleno en su mayoría de un espacio vacío. Antes de que termines ese párrafo, hazlo con... Si National Geographic contrata a Slovotsky para hacer un documental del planeta Tierra, ¿cómo lo leerías? El universo es todo lo que existe. Desde la Tierra hasta las partes más distantes del espacio. Es casi imposible imaginar lo grande y maravilloso que es. Ay, sí lo ves, ¿no? Y la gente, ¿es el eslo, ma? Como el inglés, ¿cómo se llama este? Sir, sir, ¿qué? Hay un inglés que... Todos son sirs allá, güey. Con que la regla le caigas bien, ya. Si el de Subway le puso extra carne y no le cobró, ya es sir. Hay uno que ha narrado todos los benditos documentales que hay así chingones. ¿Ah, sí? Creo que es el de Earth, creo que es el... ¿Cómo se llama? Sir, sir, no sé qué vergas. Que habla así como... Ah, sí. Era como la voz de la Azteca, ¿no? Que en paz descanse. Ándale. Sí, ya suena viejillo, ya está puteado el señor. Mira, a ver, aquí me... Mira, sí, 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 su chama muy padre, güey. Dato 36 pone. Las tarántulas pueden sobrevivir durante un máximo de dos años y medio sin comida. Sus cuerpos son grandes y peludos, pero su veneno es, en realidad, más débil de lo que el de una abeja. Pobres, güey. Además de todo, pendeja. Pero dos años y medio sin comer, está de huevos. Está de huevos. No mames, imagínate que en la India tuvieran ese superpueblo. Sería un parote. No habría un Rayek Machia Poli. ¿Un qué? Rayek Machia Poli. Machia Poli. Y en esta gustada sección de Kioña con... Kioña, Kioña, nos acaba de mandar unos Kioñas. Kioña, con que Duke fue un perro alcalde de una ciudad en Minnesota. Duró en el cargo cuatro años hasta que se retiró de la política en 2018. No lo puedo creer. Y murió en 2019 a los 13 años de edad. Se retiró de la política. Sí, se retiró. Es que los gringos también son... Me parece que estás tomando una decisión sin meditarlo, señor. Piénselo bien, señor. Ya se meó en el escritorio. Está muy enojado. Kioña, con que un misterioso fenómeno en una región remota de Rusia ha provocado que aparezcan perros azules en la ciudad. Guau. Guau, pero o sea, si hay una... Me acuerdo del pendejo de Clifford, que era rojo. Si hay una foto de perros azules. No, mami. Más bien les están grafitando a sus perros, ¿no? Sí, ¿no? Porque sí se ven muy alterados, güey, ¿no? Parecen pollitos de colores. A mí no me hacen pendejos. Yo soy de México. Sí. Yo sé perfectamente con qué... Un ruso fue al mercado de Sonora y dijo, idea millonaria. Fue una feria, güey. Para que se los lleven de premio en las ferias, un perrito azul. ¿Sabías qué? Digo, ay, qué pendejo. No. Qué oña con que la policía en Brasil viaja en búfalos de agua para atrapar a los delincuentes que tratan de escapar por ríos o pantanos. ¿Viajan en búfalos de agua? No estás madres, güey, para... No te pases de verga. Que si estás corriendo de ellos en el río... Güey, está padrotísimo que llegues en un búfalo de agua. En ese instante te frenas, güey. Yo me meto al agua y veo que sigue la persecución. ¿En un puto búfalo? No mames. Ya, Lago. ¡Guau! ¿Dónde es eso en Brasil? Búfalo, güey. No mames, qué chingón. ¿Qué oña con que el síndrome de Witzelsuch es el trastorno de contar chistes a todas horas? Tenemos ese síndrome. Ok, sí, creo que tenemos ese problema duro. No puedo parar. Ya hay familiares preocupados. Sí, güey. ¿No ves que hay fans que se cagan risa con nosotros y dicen... Es que no paran. No, ni un minuto. Sí. O de repente nos pasa que nos llega a atender un cotorro en un restaurante. Y nos dicen... No, güey, es que no paran de hacer cotorrisa. Sí se llevan muy bien, ¿verdad? ¿Qué oña con que en una ocasión la empresa Apple demandó a Samsung y debían pagar mil millones de dólares? Eso estuvo cabrón, no la cabez. Le pagó con monedas de un centavo. Así es. Semanas más tarde Samsung envió decenas de camiones a las oficinas de Apple en California con monedas de cinco centavos de dólar. Eso está, güey. Y pagaron su deuda de esa manera. Eso está magnífico. Qué chingona respuesta de Corea, güey. Qué padrota. Ahora le va, sí, sí, sí. Sí, en efecto. Ahí te va, ¿cómo pagué? Tú no dijiste cómo, ni me estoy obligado a pagarte cómo. No mames. Imagínate, estás en pinche... ¿Cómo se llama donde están en California? Silicon Valley. Silicon Valley. Ves llegar camiones y camiones y camiones. Son monedas. ¿Qué haces con esa morraya, güey? No, no, mames. Pues yo me iría a un centro comercial. No, mames. Esos en los que dan vueltas las monedas. ¿Qué harías si fueras Apple para regresárselas? Voy a echar varias. Ya te mató, güey. ¿Qué hago para regresárselas? Yo con todas las monedas haría un monumento de un iPhone. Sí. Ándale, algo así. Estaría cabrón, ¿no? Esto fue el original por el cual los demandamos. No sé de qué está hecha la moneda o si sea ilegal fundirla, pero sí, fundirla y hacer una pinche... Estaría cabrón. Hobra de arte increíble, güey. O la cara de Steve Jobs haciendo de así al coreano. De un iPhone. De Samsung. Un iPhone comiéndose un Android, güey. Sí. O sea, un iPhone bien mamado comiéndose un Android así. Pisando un Android así. Ándale, algo así. ¡Oh! Estaría bien. Algo así haría. Háganlo. Aquí está ya. Ay, es que Apple, aquí nos tienen. Ponte vergas, Apple. Aquí nos tienen. Una llamadita una vez al mes. Les hacemos una consultoría, hombre. Háganse la risa, güey. No, es que de veras, amigo. El pinche Dean Cook ahí anda pidiendo pendejadas. Aquí estamos. Ah, Dean Cook. Ese es Dane. Dane Cook es el comediante. ¿Qué? ¿Si se roba chistes? Sí, tiene su famita el Dane Cook de se roba chistes. Ya, el güey ya no es nadie. Y aparte bien cabrón porque hubo una época en la que la estaba rompiendo, güey. Era el más taquillero del mundo. Estaba cabrón, güey. ¿Te acuerdas de la película que hizo? Esa que hizo que a todos los niños se nos pararan en el cine, güey. Que era un patán con las viejas para que regresaran con su ex. Güey, la escena. No, no, ni siquiera lo trataba mal. Se lo tenían que coger para que conocieran a él. Ah, esa es otra. Esa es otra. Él tenía la mala suerte de que siempre que cogería con una vieja, esa vieja se casaba con alguien más. Ajá, acababan conociendo al amor de su vida el siguiente día. Y entonces de repente sale la escena. Con Jessica Alba, güey. Como 340 escenas porno al mismo tiempo. Y tú a los 14 decías, ¿pa' dónde voltea, güey? Ahí andabas como puj. Sí, o sea, creo que es la única película que en serio, en serio, en serio pasó por mi cabeza. Ya, la verga sí me la voy a sacar. Chingaron de su madre. Sí, me la voy a sacar. No me van a volver a dejar entrar a Cinépolis en toda mi vida, güey. Pero vale la pena. Sabes como Kaiser mequeado de la chamarra. Como Kaiser. Pues amigos, con esto despedimos el episodio. Muchas gracias, cotorros, cotorras. Los amamos. Qué chingón torreón, de verdad no paro de decirlo. Nos vemos en Monterrey. Nos vemos próximamente en Mexicali. Nos vemos en La Paz, en Los Cabos, en Guadalajara. Guadalajara, en Puebla, en Puebla. Ciudad de México es la más tardada porque sí queremos algo gigantesco, pero pronto. Sí, y en realidad todavía no ha habido un teatro que nos diga ya puedes meter a tanta gente. Por eso ahorita, por las fechas individuales, agárrenlas rápido porque esas son muy chiquitas. Estamos haciendo contenido exclusivo cagadísimo. Sí. Entonces si lo quieren ver, suscríbanse desde 99 pesos o en el mío desde 19 para que vean los episodios antes y les llegue la preventa. Así es. De merch y de boletos. Sí. Los amamos. Nos vemos el domingo. Muchos besos a todos y a todas. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós producción. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 19 de La Cotorriza. Es correcto. Ya 19. Vámonos. Estamos a uno del invitado número 20, que también va a ser especial. Siempre lo espoilaríamos con el de Alex que hicimos de la perra. Nos mamamos, nos mamamos. Todavía está una semana antes anunciando todo. No, y van a ver quién viene y yo en mis stories. Alex, ¿te gustó la torta que te di? Pero no, vamos a intentar mantenerlo más secreto esta vez. Sí. Pero en fin, amigos, sean bienvenidos a este episodio. Termina con Arril. No, no es cierto, no sabemos, no sabemos. En su, en este bonito podcast que también es de ustedes. Que los amamos, que siempre les recordamos que le den like porque luego se les va. Si están ahorita, like, 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 nada te cuesta. Like, like, like. Venga, ándenle. Échale. No estamos pagando por el contenido. Sí, exacto. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número veintiuno de La Cotorriza. Este es su podcast y pues hoy les tenemos un programa divertido. Divertido. Ya pasó todo el boom del veinte. Que muy buen episodio. Ya regresamos a la normalidad. Ya regresamos a la normalidad. A su transmisión habitual. Oye, Jerry, ¿por qué la cámara está tan abajo? Porque te está haciendo enfoque específicamente a tu chichi. Y mira, me lo demuestra como diciendo, pa' que veas, pendejo. Y ya nos vimos este... Gracias, Jerry. Ok. Sí, Jerry se rifó en la edición. Un aplauso para Jerry. Sí, un aplauso. Ponte tú solito en edición. Un aplauso, Jerry, por favor. Y si quieres, pon una foto tuya así. Sí, Jerry se rifó. El invitado se rifó. Fue un muy buen episodio. Estuvo bien chido. Y ahora traemos un anecdotario muy verga. Uf, sí. Se me ocurrió en la mañana que estaba yo cagando. Ajá. Que es donde escribo el anecdotario. Yo no creo... Yo estoy seguro que la mitad de las empresas de Carlos Slim se pensaron en una cagada. Claro, güey. ¿No? Así como... Güey, ¿no te pasa que cuando más chistes se te ocurren es cuando estás cagando? Sí, sin duda. O en la regadera, que todo el mundo piensa que canta bien en la regadera, ¿no? Ahí se me ocurre en un chingo también, güey. No, también pasa... ¿No te ha pasado que cantas en la regadera y dices... Ah, sí, canta chido. No suena de... Te sales de la regadera y ya no suena nada parecido. Lo mismo pasa con un chiste, ¿no ves el chistazo? Lo pruebas en un show. Tal cual, sí. Y esta vez pensé, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en un doctor o en el hospital? Nos mandaron tanto de gente que es doctora o enfermero. Ajá. O enfermera. Enfermerx. 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 Enfermerx, porque ya también deben de haber... Sí. Ahorita voy a llegar a grafichar la mesa, digo. Enfermerx, pendejo. Pues sí, seguramente ya hay enfermeres que todavía no se deciden que quieren ser. ¿Vieron cómo Ricardo trató de evadir el tema y solo se rió? ¿Y siguió? No, no. Yo, yo... Hace, sí, grafitis. No. No, para nada lo quise evitar. O sea, de hecho, yo ya en la semana, en mis stories, platiqué lo que yo pensaba. Güey, una vieja se me puso pendeja. ¿Por qué? Porque subieron un video. No, mamá, que ya abrimos con esto. A ver, pero ¿por qué se te puso pendeja? Tenía down, güey. No, de nada. Ah, sí, bienvenidos a la cotorrisa. No, no, no. No, 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 madre. Yo subí un video de unas viejas en la marcha que, aclaro, estoy completamente de acuerdo que marchen, como sea que tengan que marchar, güey. Ajá. No, a ver, no es que no vayan a grafitear, güey. Están hasta la verga de que nadie las escuche. Y mira, lo que yo decía. Es lógico que están imputados. Y es, güey, hemos hecho más cagada el ángel con empates en el mundial. Bueno, no tanto, sí lo graficaron. Claro que sí, güey, no mames, güey. Pero se ve hasta chingos, güey. La verdad parece, es un nuevo ángel. Parece escenario de Mortal Kombat. Es un nuevo ángel. O sea, y al final del día, de cierta manera, esta marcha para el movimiento de las mujeres sí fue histórica. Ya no queremos que nos violen y nos maten, sí, güey. Y obviamente están emputadas, güey, porque neta sí es, o sea, ya no me quiero entrar en un podcast político. Pero sí está cabrón, güey, que no puedan salir a caminar o a subirse un Uber sin el miedo de que las violan o las maten. Pero bueno. Sin duda. También había unas que se pasaban de verga. Los extremos tampoco están bien. Entonces subieron un video de cómo mandaban un señor a la chingada fuera de un vagón y el güey se quería subir. También el señor cagando el palo ahí en lugar de irse. Pero yo dije. ¿Pero cómo cagando el palo ahí? Yo no vi el video. Estaba riendo el vagón, así como que se quería meter. ¡No, chingada, su madre, tiene pito! Y lo aventaban, güey. Entonces él como que se quería volver a subir. ¡No, la verga! Y lo volvían a aventar. El señor tenía derecho de subirse, pero pues si está la gente emputada, güey, vete de ahí. Ese es el día para no. También se necesita tantito de pensión. O sea, güey, si la marcha fuera en contra de los barbones, ¿no dirías tú como? ¡Ay, me voy a subir ahorita al metrobús! ¿Qué onda, chavos? ¿Qué están haciendo? Exacto. Entonces, compartí ese video y otro donde sí están pasándose de verga con letreros que dice mata a tu papá y a tu hijo. Entonces dije, por este tipo de pendejas se desvirtúa un movimiento que es tan necesario y se desvía la atención cuando no debería. Y me contesta una vieja roba a otra. Ahí está tu adorado Slovotsky diciendo pendejas y pone otra vieja. No, siempre he sabido que es un pendejo. En cambio, Ricardito sí dio un mensaje de amor en Instagram. Y le dije, ¿cómo? ¿No le puedo decir pendeja a una mujer? O sea, estás luchando por igualdad, pero no le puedo decir pendeja porque es mujer. Si la considero pendeja, para mí es una pendeja. Ajá. Entonces, como que ya no me contestó. Y luego, cuando me puso como, él siempre ha sido un pendejo. Y le dije, ah, pues mira, ya descubrí que tú también eres una pendeja. Chócala. Pero ya no me dijo nada, es como, güey, ¿qué pedo con tu enojo? Solo estoy subiendo un video donde me parece excesivo que pongas un letrero que dice, mata a tu papá y a tu hermano, güey. Qué chingados con eso, güey. Es que te digo, creo que siempre pasa cuando se arman como multitudes. O sea, digo, si pierde un partido el Atlante y salen todos los fans del Atlante, pues obviamente todos son distintos, ¿no? O sea, también, obviamente va a haber el que está llorando, el que le avienta cosas al camión del otro equipo. No sirven para nada. Exacto, hay un poco de todo. ¿Y tú si servías, pinche gordito? No, pero sí, güey. Y sí, obviamente, pues no hay como un censo de cómo actuar todos. Van a haber los que actúan de la verga, los que actúan en consecuencia, justificadamente, eso va a pasar siempre. ¿No si ya conté en la cotorriza la anécdota de cuando casi me rompen la madre en el Azteca? No. ¿Ya conté en esa? No, güey, ¿cuándo? Yo le voy al Toluca. Creo que ni yo me la sé. Yo le voy al Toluca, eran cuartos de final de una liguilla. Ajá. Estaba todavía Papi Ciña, que los que le van a Toluca, Ciña era un dios. Ajá. Fuimos a ver el partido del Azteca y el Toluca ganó 2-0. Ok. Les metimos el chorizo. Y en el segundo gol, güey, yo estaba, pues ni siquiera estaba en la zona de Porran, de pendejo esta en la zona de Porran, América. Estaba yo como en diagonal al estadio con mi playera y mi bufanda del Toluca. Ajá. Mi chamarra del Toluca. Entonces, meten el segundo gol, me quito la chamarra. ¡Ah, güey! Y le empiezo a jugar así, güey. Se me acerca un güey y esos que tienen estómago en la nuca. Que hasta se les hace ombligo por alguna razón en la lonja. Como que la pinche lonja piensa por sí sola, güey. Como que el cerebro ahí reposa. Ajá. Y me dijo, ponte esa chamarra o te parto tu puta madre. Y yo, ok, señor, que huele agrio. En ningún momento hice nada con afán de ofenderlo. Y le dije, güey, estoy festejando un gol. Que te la pongas o te parto tu puta madre. Entonces, yo me la puse, güey. La pinche bufanda me la metí por el culo. Se volteó, saludaste a Voldemort. Me tapeo así, güey. Y ya como que le di lástima a mí. Y dice, si no te la rompía, yo te le iba a romper a alguien más, carnal. Y yo, ay, gracias, señor. Qué amable es usted. No, y tampoco le voy tanto, güey. O sea, festejar el gol porque no me quedaba de otra. Solo que no es cociña, la verdad. ¿Toluqué? No, no. De pinche ciudad culera. La verdad, a mí me pagan por venir a los partidos, señor. Pero también, tiene razón el güey. O sea, no tiene razón en partirme a mi madre, porque estoy festejando un gol. Pero, ¿para qué yo me pongo a festejar, güey, en el Azteca, con puro pendejo que le va a la América, con las finísimas personas que son las personas que le van a la América, güey? Qué chingos. Es como si voy a Tepito y, no porque esté en Tepito me tienes que robar mi Rolex. No. Pero te lo van a robar, pendejo. Exactamente. O sea, es como, güey. Y la playera de la América sí creo que puede representar dos cosas muy cabrones. Yo siento que no existe el americanista de clase media. No. O eres súper rico o eres súper pobre. O eres familiar de Azcárraga por algún punto. Las fundas para coche de la América se hacen para Lamborghini y para Bocho. Punto. No hay modelos de por medio. Sí, exacto. Y el que le va a la América es el que roba o al que le roban. Y nada más. Los dos roban nada más que uno es como un crimen financiero y el otro es a mano armada. Exacto. Uno estaría en el MP por robo a mano armada y el otro por un delito fiscal. Y bueno, si no te madrearon ese día por estar en el estadio, te van a madrear cuando te vean después de este episodio. Amigos americanistas, se conocen, se conocen, inspiran miedo. O sea, si ves a seis con la playera de la América en la noche caminando hacia ti, sí, sí, te da más miedo que un rottweiler. No, sí, claro. Tengo más posibilidades con rottweiler, güey. En rottweiler puedes dialogar. Bueno, en fin, regresamos al tema del anecdotario. Sí, fue tu peor experiencia en el doctor o siendo doctor. Nos mandaron un chingo. Aquí tengo una que se me hizo muy buena. A ver. La manda. A ver si no me pone anónimo porque siempre la cago, güey. Anónimo, por favor. Bueno, es una chava. Dice, no fue una experiencia como tal en el doctor, pero yo soy doctora. Cuando estaba en mi internado rotando en usted, en usted, en usted. Estaba en el área de. Estaba en algo. Miren, era doctora. Obstetricia. Estaba en el área de tococirugía. Verga sus pinches. No, mamá. No soy doctor, o sea, soy comediante. Llegó el doctor para Angaricutirimícuar, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dijo que lo quería de Sparangaricutirimícuar. Donde están todas las embarazadas en trabajo de parto. Ay, gracias por aclarar, sabías que no somos pendejos. Mi novio me pidió si le cambiaba de paciente porque no se había llevado bien con ella y estaban muy tensos. Le dije que sí. Fui a presentarme y mientras hacía preguntas para su historial clínico, la paciente me dice, Yo me considero muy puta. Yo sacaba de onda porque no tenía nada que ver con lo que le había preguntado. Así, eh, alérgica a algún medicamento, soy putísima. ¿Qué pedo? ¿Cuándo fue su última visita al doctor, señorita? Me gusta por el ano. No tenía nada que ver con lo que había preguntado. Seguí insistiendo con otras preguntas sobre el desarrollo de su embarazo y me volvió a decir, Yo me considero muy puta. Pero este bebé es un regalo de Dios para cambiar. No mames. Como vi que insistía mucho en el tema, seguí platicando con ella de eso y dándole ánimo. A ver, bueno, déjame preguntarle rápido, señorita. ¿Usted es puta? Putísima. Pero del 1 al 10, en cuanto al putómetro, ¿en dónde se encuentra usted, señorita? No dejaba de decir que era muy puta y no sabía cómo responderle. Después, continuando con su historial clínico, descubrí que la paciente tenía esquizofrenia. Y era bien puta. Y se cogía a sus otras personalidades. ¿Qué pido, güey? Porque cabe recalcar que era bien puta. ¿Qué le contesta siendo doctora, güey? ¿Cuántos meses de embarazo? Soy bien puta. Sí, me queda claro. Tiene trillizos. Güey, no mames. Y sorprendentemente son de padres distintos. Lo dice. Y hablando de esquizofrenia, también rotando en obstetricia. Verga con este trabalenguas pa' mí, güey. Rotando en obstetricia, después de que otra embarazada tuvo a su bebé, la pasaron al área de recuperación, pero no sabíamos que de repente se puso muy agresiva. Resulta que también tenía esquizofrenia. La pasaron a un área aislada y cuando se acercó un pasante de enfermería que no tenía... Una pasante que no tenía ni idea de que estaba agresiva, al hacerle unas preguntas, la agarró del chongo y la estrelló contra el vidrio y la pobre enfermera empezó a llorar y a sangrar. No mames. ¡Qué verga! ¡Yo no soy puta! ¿Quién te dijo que yo era una puta? ¡No mames! Señorita, ¿usted lo dijo qué? Con razón los doctores son mierdas, güey. Lidian con cada hijo de su puta madre. Güey, o sea, es que tan sencillo como el niño, que no quiere que le pongan la inyección. O sea, el doctor como que sí le toca aliviar con un chico de gente. Porque nadie va al doctor porque quiere, güey. Hay muchos que los llevan así de la oreja porque vayan. A mí siempre me dio miedo, pero nunca fui el pendejo que corría, güey. No, no. Estaba yo ahí sentado y es como, ya doctor, tira el vergazo, tira el vergazo. Y que me meten dedo, güey. No, pero sí era como de... Una vez me puse tan tenso que el músculo se puso muy duro y cuando me picó, güey, toda la pinche semana dolor en el brazo. Así como, ese doctor es un hijo de puta. Pero sí, sí es culero. A la fecha que me inyecten me da, güey. Que me saquen sangre, güey. Yo llevo una toalla, me la pongo en los ojos y volteo. O sea, tú acupuntura ni pendejo. Una vez me hice una acupuntura, güey. Quería demandar al hijo de la cama. ¿Por qué? El güey, se supone que era una verga. Porque me caí de la mesita y me clavé todo encima, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Porque agujas en el escroto, güey. Hace, mira, hice una carpa. No, pues, se supone que el güey era una verga. Te conté, ¿no? Era médico de Barcelona. Sí, creo que sí. Fui a verlo porque yo sufro mucho de la espalda. Ajá. Y me empezó a poner agujas, güey. Al principio todo bien. Primero me hizo un masaje, como si me hubiera pisado un caballo. Y dije, bueno, me empezó a poner agujas. Todo iba bien hasta que de repente me clava una, güey. Que siento un puto dolor. Y nada más sentí como le empezaba a sumir, güey. Como que toca un nervio. Inmediatamente, como si hubiera tocado un botón, güey. Así, inmediatamente empieza a sudar frío. Y me empieza a doler un chingo el estómago. Estaba ahí mi papá, me acompañó. Y le decía al doctor. Era uruguayo. Yo, ya ve, ahorita está completamente relajado. Y ya se durmió. Y yo, no es cierto. Me duele un chico. Y un pinche charlatán, güey. Y yo, no me puedo ni mover. Estoy todo menos relajado. Eso dicen cuando están muy relajados. Ya ve, está delirando. De la relajación. Está tan relajado que no sabe dónde está. Sé perfecto dónde estoy. Si me pudiera mover, le parto a su madre. Sí, güey. No me escribió de ni verga. Sí, güey. Horrible. La acupuntura, sí, no. A ver. Yo aquí tengo una más. Una más. Pues apenas va una, güey. Pero es una más. Y ya para cerrar. Pero es una más. Es una más. No es como que con esa terminamos. Ya, si no otra vez me van a estar molestando. Ya, nadie te... Si se pasan de verga, güey. Aparte, me daba risa que te venían como hijo que patearon en la escuela. Pues a mí no me parece bien que le... Ricardito, estaba abriéndose un mazapán. Y llegaron a escupirle. Aparte, en defensa del tío, su gran corpulencia no lo permite voltear mucho, güey. Entonces, como que tantito nada más volteaba. No, que chingue su madre el tío. No, es broma, tío. Te quiero mucho, tío. Nos pone aquí Ale Chudolofa. No sé si aplique exactamente, pero una vez fui al ginecólogo, que es mi tío. Vierga. Todo mal desde ahí. Oye, y el ginecólogo... Su consultorio estaba en mi sala. Su consultorio es en el baño de la casa de mi abuelita. Y un día me dijo, oye, vamos a jugar a que te reviso. Pero, tío, tú eres plomero, ginecólogo. Se hizo su diploma, ¿no? Ustedes son los mismos aparatos, hija, a ver, ya. Pero hablemos igual de julero. Todo mal desde ahí, Ale Chudolofa. Ale Chudolofa. Si yo tuviera, si fuera mujer y tuviera un tío ginecólogo, no iría con un tío ginecólogo. No vas, qué incómodo, güey, qué incómodo. Ay, sobrina, qué papayón. ¿Desde cuándo ya no juegas a las muñecas? Fíjate que tú sacaste la pucha de tu abuela. Oye, ¿y no muerde? Ah, no, no, no te creas, sobrina. Pero, güey, ¿qué es mi tío? No mames, espera. Y comparte consultorio con mi papá, que también es doctor. No mames. ¿Cómo ves, hermano? Y pues me hace una serie de estudios y al llegar a mi casa, mi papá me pregunta que cómo me había ido. Le dije todo lo que me habían revisado y al final mi papá me dice que por qué me hicieron exámenes de señora y no de señorita. Ah, caray. Me dio mucha pena y pues ya le tuve que decir de que pues no era virgen, fue súper incómodo y todo. No era virgen, la perdió con su tío. No mames, qué incómodo que su tío sea el que le dice a su papá, así como de, oye, pues, de que ya la estrenaron, ya la estrenaron. Mira. Te lo digo porque eres mi hermano. A esta edad es normal a los 14. No, pues es que por qué vas con tu tío, ginecólogo, sería lo último que haría. Oye, imagínate, güey, así que tu primo es proctólogo, tú irías a... No, güey, claro que no. A nadie le quiero enseñar mi ano, menos a mi tío, güey. De por sí. Exactamente. Una vez se me hizo bien incómodo, yo ya tenía como 15, güey. Y mi mamá me seguía llevando al pediatra. Real, güey, real. Una vez vio a que me revisaran, no, no, estaba mareado, no sé por qué. Y me sentaron en esta pinche mesita con papelito, la te llegó a tocar. Ajá. Que tenía papelito encima. Te ponen ahí. Yo sentado ya grandísimo, güey. Se me salían las piernas del papelito. Y en lo que llegaba el doctor, llega la doctora a hacer... La que hacía la guardia a revisarme primero, güey. Me empieza a pegar así el estómago como... Me baja a los pantalones, me agarra el chile, güey. Y yo, güey, güey. ¿Cómo fue? ¿A los qué? ¿A los 15? A los 15, güey. Fíjate mi vergüenza, güey. Es la vez que más vergüenza he tenido en mi vida, güey. Y yo es como... Casi le digo, ¿qué hace? Nada más esperando al doctor. No, pero sí. Me levantó el chile, me agarró los huevos y ya lo soltó. ¿Qué? Me dice, todo bien, ahorita ya viene el doctor. Y yo, ok. Yo llorando, güey. Oiga, la perruca está en la oreja. No me dolía ese lagrimal, o sea... Sí, güey, incomodísimo, güey. Bueno, imagínate que es tu tío. Tengo una bolita enfermera. Dos bolotas, diría yo. Qué oso, güey. ¿Ya empezaste a los huevos alguna vez? No, güey. A ver, ¿tienes otro o leo una? Sí, 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 tengo otra acá. Esa está muy buena. Es de... Déjame ver si no puedo decir anónimo. Anónimo, ok. Hay algunos que ya hasta ponen así como de... Si lo estás leyendo, tú es lobo. No seas pendejo. Te lo ponen como en grandote. Es anónimo. Dice... Mi anécdota es más, siendo yo el doctor, en mi internado de pregrado, interno se nos llama, en el hospital en el área de urgencias, me había tocado un paciente que llegó de urgencias por tener un sangrado masivo del estófago. En el hospital de urgencias le tocó un paciente de urgencias. Todos, ¿qué? ¿Qué pendejo te verías tú? Bienvenido, señor Prisas. En urgencias, llegando gritando, ¡es una urgencia! Todos, sí, pendejoquitos. Y afuera de las urgencias, en luces. Ajá. Dice... Un paciente que llegó de urgencias por tener un sangrado masivo del esófago y al estar haciéndole reanimación cardíaca, yo y otros dos compañeros que nos íbamos turnando, terminamos empapados de sangre porque, claro, el seguro social no te da batas o protectores o guantes. Es al chile como llega y el interno es el mano barata del hospital que se chingue uno. Pero bueno, la cosa es que como vamos de blanco, toda mi ropa terminó con sangre y la mitad de mi cara llena de sangre y hasta en la boca me llegó a caer, güey. A uno de mis compañeros en el ojo, nos terminamos haciendo estudios y aparentemente todos estamos muertos. Aparentemente todo bien. Verga, güey. A mí me cae sangre en la boca y lo vomito ahí, güey. Sí, sin problema. Así me agarré, me agarré. ¡Qué horror, güey! Es muy raro, güey. O sea, yo digo, solo he probado mi sangre. Es que te como cortas con algo. A mí me gusta un chingo cómo sabe la sangre, pero no sería como de... ¿Meta? No, a mí me da un chingo de cosa. Solo la mía. Pero si... ¿Alguna vez has probado la sangre? No, güey. Pinche vampiro, güey. Resulta que soy vampiro. Hay gente que se toma su sangre. Es que en los hospitales les deben de tocar cosas horrorosas, güey. O sea, es como luego dicen que las mujeres cuando están dando a luz se hacen popó encima. Y si hay un doctor en el lugar equivocado, pues le pueden cagar la cara, güey. Oye, oye, ¿no? Un parto en África. ¡Gemelitos! Siento que así, justo después de que escuchen esto en el video, les va a decir... This video has been cancelled. No, esto tal vez lo cortamos y ríos. No, de hecho, van a ver un chingo que van a decir... ¡A huevo, eslobo! ¡Ese es mi eslobo! Perdón, chavos, perdón, es que aquí estaba la broma. ¡Ay, no mames! ¡Ay, a ver, aquí tengo otra! De alguien que se llama Carlos Merck. Ok. Cuando tenía 19 años, tuve un accidente automovilístico y me rompí el brazo izquierdo. Después de cinco meses y dos operaciones, quedó bien. Lo más culero fueron las terapias físicas. Eran tres etapas. La primera estaba chingona. Hidromasaje en una tina. De padrote. La segunda era un masaje... Pendejos subiendo fotos a su Instagram, ¿no? Sí, en mi seguro social. ¿Ya se llaman pobres? ¿Cómo ven, por todos? Un chingo de enfermeras atrás. ¡Este güey! Con su pato ahí, de un lado, güey. Lleno de las últimas que meo, güey. ¿Cómo van ustedes, pendejos? Con su pinche batita. La segunda era un masaje con un gel y un aparato. Según eso, era de rayos infrarrojos. Pero en la tercera, había que aflojar el músculo, ya que se había calentado con las primeras dos etapas. La terapeuta me estiraba y doblaba el brazo como si me estuviera haciendo una llave de luchadores. Ja, ja, ja. La neta, dolía un chingo y soy bien puto para el dolor y a veces se me salían las lágrimas. Un día una terapeuta se rió de mi teatro y yo todo ofendido le dije, no te rías, hija de la chingada. La chava se quejó con el doctor y este güey le habló al seguro para decirles que si se volvía a repetir me iban a negar el servicio y tendrían que buscar otro proveedor para terminar mi terapia. Pues sí, güey. Pues sí. Qué pendejo. Todavía que está mamando. Acá en el hidrogel se cruza alguien. Ni te acerques, perra. No mames. Pues sí, obviamente. Mira, está muy bueno. A ver. Dice, Anónimo, porfa. Ay, qué putos. Hace como 10 años vivía en Guadalajara, era soltero y vivía en Zapopan. Conocí a un grupo de amigos que estudiaban medicina en la UA, por lo que eran residentes de un hospital particular. Yo me andaba dando a una chava del grupo y comencé ligándomela y le llevaba café y comida en las madrugadas a sus guardias, por lo que eventualmente se convirtió en vamos al cuarto de los internos y cogemos mientras todos están en rondas. ¿Cómo suele pasar? Conto en lo más normal del mundo. A ese lugar le llamaban Mipera, porque era donde dormían los MIP, médico interno de pregrado. Una de esas noches entramos a la Mipera y la morra me pidió que me la diera por la puerta de atrás. Entonces trajo un gel que usan para meter las ondas por el recto. Se bajó el pantalón, yo me puse el gel y entré por atrás. Cabe señalar que la morra llevaba como 36 horas sin bañar, así que estaba un poco insalubre el olor. Ay, virga, que se bañe 36 horas y dice, métemela por el culo, Julián. No mames, güey. Julián. Qué asco, güey. Pero me valió, no iba a dejar pasar la oportunidad. Imagínate cuando se empinó. Yo hubiera echado más gel, güey. Cogiéndotela con un incienso, güey. Te pones viva por una nariz así. Echando pinol. Como que cerrando las nalguitas así. Dame una nalgada. Ay, que traes en la mano su zacate. Es que, güey, qué asco, 36 horas, mamá. Qué mamada. A mí se me bajaría así, güey. Ay, mamá. Siento estufar. Qué asco, güey. Qué asco. Entonces entré por atrás y la morra se comenzó a sentir mal y, verga, que se desmaya. Se dio un putazo en la cabeza. Y yo tuve que limpiarle el rabo, subirle el pantalón, limpiarme yo, subir el pantalón. Y arreglar todo para decir que se había desmayado de la nada. Arreglé todo y llamé a sus compañeros. Y después de un rato de esperar, despertó ya en una camilla. Y me dijeron a sus compañeros que todo el mundo se dio cuenta que había sido un síncope por sexo anal. Por lo que le pidieron que no cogieran horas de guardia. No, mamá. Oye, limpió todo el pendejo y le dicen, ¿y por qué traes el chile ahumado? Toda tu historia concuerda. Pero ¿por qué traes el chile ahumado? No, mamá. No, mamá. No, mamá.